El universo comenzó con una gran explosión. De esa explosión nació la materia y la energía, y se expandieron y se enfriaron para formar las estrellas y las galaxias. En una de esas estrellas la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. La Tierra era un lugar inhabitable, pero con el tiempo la vida surgió de las aguas primordiales. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años, pero hace unos 66 millones de años un asteroide impactó la Tierra y los dinosaurios se extinguieron. Los mamíferos se convirtieron en los nuevos dominantes de la Tierra, y hace unos 200.000 años los humanos evolucionaron. Los humanos han evolucionado constantemente desde entonces, desarrollando nuevas tecnologías. La tecnología ha sido una fuerza impulsora de la evolución humana, desde la simple herramienta de piedra hasta la computadora más sofisticada de hoy en día. La tecnología nos ha permitido hacer cosas que antes eran imposibles, pero la tecnología también ha cambiado la forma en que vivimos. El mundo se ha vuelto más globalizado e interconectado, y la tecnología ha jugado un papel importante en este cambio. El dinero también ha evolucionado con el tiempo, desde el trueque hasta las criptomonedas. El dinero ha cambiado para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. La industria de las criptomonedas ha recorrido un largo camino en los últimos años. Desde sus humildes comienzos como un proyecto de código abierto, se ha convertido en una fuerza global que está cambiando el mundo. Hoy, las criptomonedas son utilizadas por millones de personas en todo el mundo. Se utilizan para realizar transacciones, para invertir, para almacenar valor. La industria de las criptomonedas está en constante evolución. Se están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos proyectos todo el tiempo. Por eso, es importante que nos mantengamos actualizados sobre las últimas novedades. Nuestro nuevo nombre y logo reflejan nuestro compromiso con la evolución de la industria de las criptomonedas y la economía digital. Y aunque nuestro nombre cambiará, el compromiso con ustedes sigue siendo el mismo. Seguiré brindándoles información de calidad sobre el mundo de las criptomonedas de una manera fácil de entender. Cripto de la manera fácil. Seguiremos siendo un canal que busca educar y entretener a nuestros usuarios. Juntos evolucionaremos y crearemos un futuro mejor para todos. Este canal se creó para informar sobre las últimas tecnologías sobre la criptomoneda Petro en Venezuela. Pero el mundo está cambiando y nosotros también. Por eso ahora somos Cripto Noticias VE. Nos adaptaremos a los cambios del mundo para seguir siendo una fuente confiable de información. Estamos listos para el futuro. Cripto Noticias VE. Cripto de la manera fácil. Cripto Noticias VE. Cripto de la comunidad en Venezuela. Cripto Noticias VE. Cripto de la comunidad en Venezuela. Cripto Pot scout para Dublin. Cripto Noticias VE. Les millones de paintillados. Cripto Noticias VE. Cripto del mundo. dies de la comunidad en Venezuela. Cripto Noticias VE. Cripto de la parte confrontación. Cripto Noticias VE. Cripto sobre las nostrucciones. Cripto CTología VE. por favor. Noticias, cripto.